Mire, yo como progresista le deseo siempre mucha suerte a todas las fuerzas progresistas. Y por tanto le deseo suerte a Podemos, le deseo suerte a Yolanda con su nuevo proyecto. Lo deseable, la verdad, es que sería tener un proyecto fuerte que aglutinara y que no dividiera, porque al final también liamos, yo creo un poco, a la ciudadanía, que tampoco entiende mucho las diferencias entre unos productos y otros. Pero desde luego, este por ejemplo ha sido el primer gobierno de coalición que ha tenido España, un gobierno de coalición progresista, que se ha demostrado que ha sido muy estable. Hemos presentado tres presupuestos generales del Estado, que ha sido efectivo. Estamos en los verdaderos problemas por los que ha pasado el país. Primero la pandemia, con todas las ayudas que se movilizaron, primero para salvaguardar las vidas, pero luego para rescatar los puestos de trabajo. Esta crisis la hemos superado en forma de V y estamos ya en datos no solo prepandémicos de empleabilidad, sino previos a la crisis financiera que gestionó el Partido Popular y que estuvo una década en valle. En definitiva, hemos sido un buen gobierno para España y estoy segura de que vamos a ser capaces de repetirlo después de diciembre de este año, pero eso va a ser seguro si conformamos a la izquierda espacios fuertes donde la gente se vea representada. Los políticos no podemos elegir entre la responsabilidad y la conveniencia, y menos cuando estamos en lugares de responsabilidad. Yo me siento en un sillón que es un privilegio, pero es una responsabilidad. Igual el resto de miembros del gobierno y sobre todo el presidente del gobierno. Y nosotros no elegimos las situaciones ni las circunstancias, son las que son. No elegimos la pandemia, no elegimos la guerra de Ucrania, tampoco elegimos el conflicto que había en Cataluña, ni lo generamos nosotros. De hecho, vivimos como espectadores, como unos y otros hacían irrespirable la convivencia dentro de Cataluña y entre catalanes y el resto de España. Y por tanto, este también era un problema que sabíamos que teníamos que arreglar. Y el presidente Sánchez lo dijo desde el primer día y ha cumplido con su palabra. Y ahí están los hechos. Desde la vía política hemos arreglado un conflicto que desde luego con el Partido Popular y sus recetas, tuvimos la Declaración Unilateral de Independencia, tuvimos un referéndum ilegal, tuvimos la fuga del señor Puigdemont que no ha podido ser juzgado en nuestro país. En definitiva, no han sido recetas válidas para arreglar el problema, sino lo que hacían era agravar el problema. A nadie se le escapa que el Partido Socialista y el gobierno de España no queremos la independencia de Cataluña. Pero eso no significa que no reconozcamos que en el pasado se hicieron cosas mal desde el gobierno del Estado que hacían que Cataluña se despegara de España. Entonces, lo que hemos hecho ha sido mantener el diálogo, porque para nosotros es esencial el territorio de Cataluña. Y un ejemplo ha sido la cumbre hispano-francesa que se acaba de celebrar en Barcelona, donde hemos puesto Barcelona y Cataluña como el eje europeo, el espacio europeo de diálogo entre dos países con temas tan importantes y tan trascendentes como la energía y este nuevo gasoducto de hidrógeno verde que va a ir desde Barcelona hasta Marsella. Nadie puede negar que la situación en España y en Cataluña sea radicalmente distinta a la que heredamos en el año 2017. Y esto ha sido gracias a decisiones valientes que ha tomado Pedro Sánchez y que ha tomado el gobierno de España. Pasando por los indultos y también con la reforma del Código Opinal, dejando fuera un delito que además no se ajustaba tampoco a lo que había ocurrido en Cataluña. De hecho, en su momento los jueces tuvieron muchas dudas de si se podía aplicar el delito de sedición, porque el delito de sedición tenía que acompañar de un golpe militar, que no fue lo que ocurrió en Cataluña. Entonces, era un delito que estaba totalmente obsoleto y que no estaba homologado en ningún país europeo. Por eso no hemos podido juzgar a Puigdemont con esas euroórdenes que se enviaban precisamente por el delito de sedición. Y por otro lado, en cuanto a la malversación, hoy los que roban están peor en este país que antes de la reforma. Porque además hemos incluido un nuevo delito que es el del enriquecimiento ilícito. De manera que cualquiera que se dedique a la política y que cuando termina su mandato, de repente le han aparecido 250.000 euros en la cuenta corriente y no sabe de dónde ha venido y no puede explicar de dónde ha venido, eso ahora está tipificado por ley y el Partido Popular no lo quiso tipificar por ley en el año 2015. Yo no quiero recordar que el Partido Popular es un partido de sobres y de dinero que aparece así... De manera espontánea. Por tanto, sí, tengo el convencimiento de que el Partido Socialista tenía que dar estos pasos para arreglar el problema de Cataluña, para favorecer la convivencia en nuestro país, pero también para modernizar el código penal de nuestro país.